¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra información más. En esta ocasión vamos a hablar de un tema también interesante. Y vamos a contar mi experiencia con una plataforma llamada English Live. Sí, así como lo oyen, yo tuve la experiencia de estar en este sistema porque quería probar qué tan bueno o malo es lo que se dice en televisión. Pero bueno, vamos a comenzar primeramente por hablar de English Live. Y acá es el finalizar la información, les digo mi testimonio. English Live es algo así parecido a Open English. Todo es en Internet. No hay nada físico. No es como que van a ir a tu casa. No es una escuela que se encuentra en alguna parte de tu ciudad y que tengas que trasladarte. No. Todo se mueve por Internet. Todo. Desde la inscripción hasta el finalizar, pues el tiempo que tú deseas estudiar. Todo es ya sea por teléfono o por la plataforma, en este caso, de English Live. ¿Cómo acceder a English Live? Bueno, primeramente tiene una página que es la que estamos viendo a continuación. Si ustedes se ponen a ver la página, pues bueno, ¿qué va a decir? Primeramente, hay una parte que dice que cómo funciona. Nosotros le damos tiki-tiki y nos explica brevemente cómo puede funcionar. Más sin embargo, no vemos nada dentro del sistema. Por ejemplo, dice, ¿cómo vas a aprender inglés en línea con nosotros? Nuestros cursos para aprender inglés y nuestros profesores expertos te ayudan a mejorar tu inglés a tu ritmo. Personaliza tu curso. Nuestros 50 años de experiencia nos enseñan que cada estudiante tiene una necesidad. Por eso, nuestros cursos ofrecen todos los niveles de inglés. Define tus metas. La primera vez que inicies sesión, tendrás que responder algunas preguntas. De este modo, te ayudaremos a cumplir tus metas. Establece tu nivel. Deja que evaluemos tu nivel de inglés con nuestra prueba. O dinos cuál es tu nivel y empieza a aprender inglés online. Toda esta parte que acabo de explicar y de leer, sí es verdad por una parte. O sea, sí es correcto lo que te dicen. Pero bueno, casi al finalizar les voy a decir mi testimonio. Y bueno, en la página, hasta ahorita, si se dan cuenta, no dice lo que realmente a la gente le interesa. ¿Qué es lo que le interesa a la gente? Pues el precio. O sea, vamos a ver el precio. Al final de cuentas, el precio es el que interesa, ¿no? Pero no viene. Después, paso 2. Empieza tu aprendizaje interactivo. Una vez que te hagamos tu plan de estudio, ya estás listo para aprender con nuestra escuela en línea. Esto es verdad. Todo es en línea. Nada es en físico. Tampoco se te entregan libros en físico. Todo lo tienes que hacer por medio de la página de internet o por el número telefónico. Nada más. 16 niveles de inglés. Cada uno de los 16 está dividido en 6 unidades con lecciones prácticas e interactivas. Para aprender inglés en línea, muy fácil. Reconocimiento de voz. Nuestro software de reconocimiento de voz avanzado hace que sea fácil y divertido aprender inglés en línea. Lecciones multimedia. Practica tus habilidades de lectura, escritura y comprensión oral. Divirtiéndote aprendiendo inglés al mismo tiempo. Resultados al instante. Cada vez que termines un ejercicio, recibirás realimentación personalizada inmediatamente. Paso 3. Aprende y practica inglés en una clase en vivo. Esto de las clases en vivo, sí es cierto, sí, pero tiene sus limitantes. Que ahorita les voy a comentar. Nuestra clase de inglés en línea son en vivo en partidas por profesores certificados. Eso sí es verdad. Sí son en vivo. Es decir, no hay un video grabado. No lo hay. Y eso es bueno porque estás viendo a la persona en el momento. Entonces, esa parte sí tiene como una palomita. Nuestra, qué bueno que tengan esto. Que no sean videos nada más y ya. Eso sí es bueno. Pero ahorita les voy a comentar que también es una desventaja. Clases grupales en vivo. En vivo, practica tu inglés con otros estudiantes de tu nivel en una de nuestras clases grupales que empiezan cada 30 minutos todos los días. No necesitas reservar un lugar para aprender inglés en línea. Profesores de inglés disponibles todo el tiempo. Y aquí te menciono algunos ejemplos de algunos maestros. La verdad de los maestros que están aquí, la verdad a mí no me tocó ninguno. Enfoca tu inglés con nuestros cursos especializados. Hay inglés de negocio para viajar. El TOF para exámenes. Aquel que quiere tener un certificado. También viene esa información. Y resultados certificados. Te menciona y te habla sobre la estructura que hay normalmente en la normatividad europea. Muy bien. Y conoce más sobre nuestra escuela. Bueno, nos da una visión general la página. Pero pues no nos dice lo que ocupamos a ver. Cuánto cuesta. Y realmente cómo funciona. Después, después. Después viene lo que tiene el curso. Vamos a ver qué es lo que tiene el curso. Bueno, no me mostró nada. A ver, vamos a darle nuevamente. Tiki, tiki. Ya entra la página. Y nos vuelve a repetir prácticamente todo. Curso de inglés en línea para negocios, viaje y áreas técnicas. Es decir, que hay secciones para esto. Aprende inglés para negocios, viaje y exámenes del TOFEL. Sí, está bien. Nuestros cursos especializados. Nos vuelve a explicar lo de los niveles, inglés para negocios, una breve redacción, preparación para el TOFEL, preparación para el TOEIC y inglés para viajar. Una vez que domines los conceptos básicos, nuestro curso de viaje nivel 6 o superior te ayudará a comunicarte con claridad. Es una pequeña sección para que puedas hablar cosas de viajes y algunas áreas profesionales. Y pues no más nos dice esto, pero pues el precio no lo dice. Pero aquí en planes sería lo interesante, ¿no? Vamos a ver qué dice en planes. Ya que le dimos tiki, tiki, nos abre esto. Dice, inglés en línea es con F, inglés live. Nuestros planes son muy diversos. Como el curso es personalizado, los valores se adecúan a sus necesidades. ¿Quieres saber más? Rellene tus datos en el formulario. Entramos en contacto para aclarar dudas. Elige mejor plan para ti. Y listo, tú te registras y empiezas el curso. Esta es la metodología que debes de seguir. En pocas palabras, nunca vas a ver la información que realmente necesitas en esta página. Forzosamente tienes que hablar por... Tienes que llenar los datos y después todo por teléfono y ya. Muchos dirán, bueno, pues qué chiste, ¿no? ¿Por qué no poner los precios? Pues la verdad yo también estoy de acuerdo. Igual pasa con Open English. No ponen precios. Nunca ponen precios de las cosas. Y eso la verdad crea desconfianza. Sí, sí, sí crea desconfianza. Porque cuando uno compra, por ejemplo, en Amazon, en Mercado Libre, en AliExpress, pues ves el precio. Si te interesa, lo compras. A veces te da la opción de preguntar antes de ofertar. Pero lo estás viendo del producto, en algunas hasta ponen video o ponen los comentarios de otras personas. Aquí no hay comentarios de otras personas que digan, no, pues a mí sí me funcionó, a mí no me funcionó. Sí está bien, está mal, la verdad tuve un problema. No hay nada. O sea, simplemente yo entiendo que es una empresa y que a lo mejor cuida su estatus. Porque English Live, en ese sentido, la verdad sí tiene mucho tiempo de tener esta página. Tiene más que Open English. O sea, yo entiendo esa parte. Que cuiden el prestigio. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que importa a la gente? Pues ver cuánto cuesta. Ver testimonios. Aquí no hay ningún testimonio. Entonces no sabemos si es verdad o no. Obviamente yo voy a decir mi testimonio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues llenar un campo como este. Donde vas a poner el país. Tú pones el país al cual eres. Y aquí sí es muy bueno poner el país que tú seas. Porque hay una cosa muy positiva de, en este caso, de English Live. A diferencia de Open English. Pero lo voy a comentar ahorita que ya hablé de mi testimonio. Llenas tu nombre completo. Te recomiendo que pongas los datos correctos. No vas a poner datos incorrectos. Porque eso puede afectar al momento de que te digan los pagos y la forma de pago. Apeídos. Tu correo electrónico al cual quieres que llegue la información. Un número de teléfono. Porque te van a hablar para darte toda la información. Tu edad. Esto es para cuestiones estadísticas. Y bueno, enviar lecciones diarias si quieres. Le das clic. Si no, pues lo desactivas. E inscríbete ahora. Cuando tú le pones aquí. E inscríbete ahora. O enviar ahora. No pasa nada todavía. Tú ya no. Todavía no eres parte del sistema. Aquí hay algunas preguntas frecuentes. Las vamos a leer. Y yo les voy a contestar. Si algunas cosas sí son ciertas o no. Dice acerca de nuestros cursos de inglés. ¿Qué cursos ofrece English Live? Nuestra escuela está conformada por 16 niveles de inglés general. Que van desde nivel de inglés para principiantes. Hasta inglés avanzado. Dentro de cada uno de estos niveles te enseñaremos vocabulario y gramática útil, aplicables a situaciones reales de trabajo, viajes y ambientes sociales. De manera constante incrementas tu confianza a leer, escribir, hablar y escuchar en inglés. Y nuestras clases en vivo desarrollarán tus habilidades de conversación. El texto que viene aquí, lo único que sí es cierto es que sí tiene 16 niveles. Sí viene dividido por 16 niveles. Nivel 1, 2, 3, 4, bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Así, sí viene. O sea, eso sí es verdad. Sí están como si fueran módulos. Entonces, sí vas a encontrar realmente 16 niveles. Toda esta información de que, bueno, van a venir, pues, cosas de viajes, de temas. Pues sí, porque son 16 niveles que vienen muchas cosas que se puede hablar. La parte de clases en vivo sí es correcto. Sí existen clases en vivo. Que, bueno, ahorita lo voy a explicar. Yo sé que muchos de ti están ya, ya explícalo. Pero, tranquilos. Esto de leer, escribir, hablar y escuchar en inglés. Hay dudas. Hay dudas porque no existe así como una aplicación dentro de InglisLive que exactamente te trate de ayudar en leer, escribir, hablar y escuchar inglés. No. No necesariamente. Pero ahorita vamos a comentarlo. También ofrecemos cursos especializados. Inglés de negocios. Tienes poco tiempo, pero necesitas sobresalir en tu trabajo. Te enseñamos a comunicarte profesionalmente en tu lugar de trabajo. Inglés para empleos especializados. Aprende a realizar tareas clave en inglés para industrias como medicina, hotelería, turismo, automotriz y finanzas. Y TOEFL o TWEIC. Obtén los puntuajes más altos en estos exámenes. Abríndote un mundo de nuevas oportunidades y te ayudamos a prepararte y a practicar para lograrlo. Esta parte de Inglés de negocios, Inglés para empleos especializados y TOEFL. Sí están dentro del sistema, pero no es para todos. Entonces aquí dependiendo qué curso compraste, puedes tener acceso. Entonces no todos van a tener acceso. Pues es correcto. No todos lo van a tener. Además, si tu paquete contiene estos tres formas de entrar, tienes que tener mínimo o haber terminado mínimo seis niveles completos. Al 100% para que te desactiven estos. Si tú por alguna razón a lo mejor no llegas a los seis niveles o al nivel siete, no lo van a abrir. ¿Qué habilidades del lenguaje aprenderé? En cada nivel de nuestra escuela aprenderás lenguaje útil para situaciones de la vida real. Que muy probablemente se te presentará en tu trabajo, durante tus vacaciones o al comunicarte con otros hablantes de inglés. Bueno, pues esto es algo lo normal. O sea, tampoco es como que venga al 100% ni tampoco venga al 0%. Como si estuvieras con libros de texto, cual te guste cualquier libro de inglés, es casi lo mismo. ¿Cuánto durará o cuánto dura cada curso? Ya que cada estudiante aprende a su propio ritmo, no hay una respuesta concreta para esta pregunta. Como una referencia, puedes esperar que cada unidad te tome un minuto, perdón, un mínimo de tres a cuatro horas. Cada nivel tiene seis unidades. Así que tal vez necesites entre 18 y 24 horas para completar el nivel y obtener tu diploma de inglés certificado por EIF. Recuerda, nuestra escuela está diseñada para ajustarse a tus necesidades, así que puedes progresar estudiando cuando menos unos minutos al día. Bueno, ¿cuánto dura cada curso? Aquí yo creo que la respuesta más bien debería ser cuánto es el tiempo que pagas para entrar al curso. Pero aquí respondieron, se fueron más a las unidades. Dice ellos que más o menos un mínimo de tres a cuatro horas, no le especifica si por día o por semana, creo que es por día, puedes terminar una unidad. Más o menos, o sea, una unidad. Recuerden que son 16 niveles. Entonces, cada nivel tiene seis unidades. Entonces, pues, echenle matemáticas, ¿no? Entonces, una unidad o un nivel tendría seis unidades. Dos niveles serían 12. Y así sucesivamente. Pero esas seis unidades también tienen subtemas. Y son más subtemas, obviamente. Dentro de estas subtemas, dice aquí que te llevan entre tres o cuatro horas. Para serles honesto, no creo que te lleve tres o cuatro horas. Al menos que tú nomás una vez quieras hacerlo. Bueno, ¿a qué me refiero? Que una vez que empiezas, por ejemplo, la unidad número uno y empiezas por tema. Y ya no te atrases, ya no lo vuelvas a repetir. Nomás empiezas la primera parte, terminas y te vas a la siguiente, terminas y te vas a la siguiente, sin repasar. Ya obviamente depende de cada persona. En lo particular, si yo voy a llevar una unidad, hago la unidad, pero voy a estar repasando lo anterior y así sucesivamente. Esa es una forma, creo yo, mejor que decir, no, pues me la voy a aventar toda la unidad. Lo que vi, vi. Lo que entendí, entendí. Y me voy a pasar a la siguiente unidad. A mi punto de vista, eso como que no sería muy bueno. Aquí te está diciendo que más o menos si tú te la avientas así sin ver atrás, vas a terminarlo. Creo que aquí está mucho que desear. ¿Cómo funcionan los niveles de aprendizaje de F-English Live? Cuando te unes a nuestra escuela, te invitamos a tomar un examen de ubicación. Esto nos dirá con precisión tu nivel y así podemos recomendarte cuál de nuestros 16 niveles debes de empezar. Opcionalmente, en cualquier momento puedes seleccionar el nivel o curso que prefieras. Para asegurarnos de que tu resultado sea reconocido globalmente, hemos alineado a cada etapa de nuestro curso con los niveles de referencia. Nivel del 1 al 3 son para principiantes, del 4 al 6 son para estudiantes básicos, del 7 al 9 son para intermedios, 10 al 12 son para estudiantes de nivel intermedio avanzado, del 13 al 15 son para avanzados y del nivel 16 es un superior C2. Cada nivel contiene 6 unidades de estudio que te quedan paso a paso y cada vez que complementes un nivel, recibirás un diploma certificado para probar tus logros. Si es cierto de que si terminas un nivel, te están dando un diploma, pero para ser honesto, este diploma no tiene validez en nada. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que ahorita posiblemente muchos de Inglés Live me la van a mentar. Es la verdad, no sirve de nada. Simplemente es un documento personal como, oye, qué bien, te esforzaste, es qué bueno, pero no sirve en realidad. Obviamente tú puedes ir a un trabajo y decir, no, pues estudié en Inglés Live. Y a lo mejor la persona que esté te va a decir, ah, pues qué buena onda, no, qué bien, excelente. Pero al final lo que yo quiero, si yo quisiera un certificado de que sabes Inglés, la mayoría va a ser los exámenes. Ya sea, si vives en los Estados Unidos mexicanos, pues sería una, a lo mejor una licenciatura por parte de la CEP, o a lo mejor una carrera relacionada con idiomas por parte de la CEP. O sea, llevas tu documento de la CEP y saben que sí. Pero mucha gente, o la mayoría, que no estudiamos docencia para impartir clases de Inglés, sino aprendemos Inglés por nuestros trabajos, pues ocupamos ir a una, ya sea, unas clases de Inglés en alguna escuela, puede ser una universidad, puede ser una escuela en particular, o escuelas que se dedican a dar clases de Inglés. Entonces, en esas escuelas, todas esas escuelas, yo no digo que no estén registradas a lo mejor ante la autoridad, que sean patito, no, son legales, pagan impuestos, etc. Pero solamente dan reconocimientos o dan diplomas. Muy pocas te dan un certificado por parte de la CEP. Algunas te dicen, sabes que yo no te doy certificado de la CEP, pero sí te puedo preparar para que tengas el certificado del TOEFL. Hay varios exámenes a nivel mundial como el TOEFL, que ya con eso, independientemente si tú no estudiaste para ser maestro de Inglés, o a lo mejor tú estudiaste filosofía y a ti te gusta el Inglés, con ese documento tú ya puedes ir a cualquier otro trabajo, o puedes con eso tú decir, mira, yo sí sé Inglés, porque ya tengo este certificado de TOEFL. Pero si tú vas con un certificado de Inglés Live o de cualquier otro sistema, pues obviamente no es válido. O igual, muchos de nosotros a lo mejor aprendimos Inglés, yo he conocido personas que aprendieron Inglés desde chicos y nunca fueron a una escuela, pero saben hablar muy bien el Inglés. Entonces ellos, si alguien les llegara a pedir un documento, pues ellos van a decir, no, pues que yo nunca estudié, yo estudié por la escuela, desde que estaba en preescolar. Posiblemente les digan, ah, pues ponte a hacer el examen, y a lo mejor lo van a pasar porque sí saben. Entonces ahí sí, esta parte es puro bla, bla, bla. Las instrucciones están en Inglés o en mi idioma. Las instrucciones de nuestra escuela están disponibles en un gran número de idiomas diferentes, incluyendo el francés, alemán, italiano, español, chino, tradicional, árabe y turco. Esto es porque muchas personas, no solamente en los Estados Unidos mexicanos, sino a nivel mundial, Inglis Live está. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué dicen esto? Porque, por ejemplo, si tú eres de Brasil, toda la información que estamos viendo en este momento saldría en portugués. Dependiendo del país en el que estés, va a salir todo esto. Si a lo mejor tú eres una persona que está en Taiwán, pues va a salir todo esto en chino. ¿Por qué? Porque eres un chino que quiere aprender inglés. O eres un portugués que quiere aprender inglés. Eres un ruso que quiere aprender inglés. ¿Cómo funciona aprender inglés en línea? ¿Cómo funciona F-Inglis Live? Lo hemos hecho sencilla. Aprende, aplica, practica y certifica. Dividimos el aprendizaje del lenguaje inglés en lecciones cortas y clases que ajustan a tu ritmo de vida. Lo llamamos el sistema Efecta. Comienza aprendiendo inglés útil en nuestras lecciones interactivas. Luego lo practicas y lo aplicas con nuestros profesores calificados. Nuestro método es único y altamente efectivo. Probarnos y experimentar las diferencias. Pues no dice mucho, ¿verdad? Nomás te dice puro texto, pero no dice en sí cómo es. Que mucha gente que está leyendo la página para saber cuánto cuesta, pues quisiera saber eso. ¿Aprende inglés en línea es tan efectivo como el método tradicional? Creemos que es más efectivo. En una clase cara a cara tienes al profesor por tiempo limitado. Que a su vez solo puede ofrecerte recursos limitados. Nuestra escuela elimina estas limitaciones de ofrección de enseñanza en vivo y retroalimentación instante de tu trabajo escrito en cualquier momento. Sí es verdad lo de en vivo. Eso sí es verdad, ¿eh? ¿Por qué somos una escuela global? Siempre hay un profesor disponible para ayudarte. Y porque tú puedes estudiar donde sea que quieras. 24-7. Esto también es verdad de que tú puedes entrar al sistema. Tú puedes entrar al sistema a la hora que se te antoje. Y eso tiene su ventaja, la verdad. Hay que ser honesto. Tiene su ventaja. Yo le vería, la verdad, una ventaja hacer eso. 25-7. Descubrirás que es más fácil adaptar el aprendizaje en tu vida y en estas herramientas de autoestudio, entretenidas lecciones, clases en grupos y clases privadas a tu medida. Te ayudarán a desarrollar tus habilidades en un alto nivel. Aquí pues también depende mucho también las personas, ¿no? Aquí sí siento que cada persona son muy distintos. Entonces, pues cuando dices tú, bueno, lo elijo o no lo elijo de esta manera. ¿Necesito tener mucho conocimiento técnico? Realmente no. Cuando te inscribes te ayudamos a configurar tu software, micrófono y altavoces o audífonos. Nos aseguramos de que nuestra escuela tiene instrucciones claras para ayudarte a avanzar entre lecciones. Y creemos un plan de estudio a la medida de tus necesidades para asegurarnos de que progreses constantemente. Esto de los conocimientos técnicos se refiere porque, como les dije, todo es por internet. Yo la verdad les recomendaría, si van a entrar a un curso como estos, sí tener unos auriculares. Muchos dirán, pero si tengo mi bocina o tengo la misma bocina de la computadora. Pero ahí sí siento que es mejor tener unos audífonos, también que tengan para poder hablar. Porque para que ponga realmente atención o sea como más enfocado. Yo de hecho hasta me lo compré porque yo no tenía audífonos. La parte técnica o de informática, pues yo creo que es algo simple. La verdad no es necesario que sepas informática para entrar al sistema y saber moverte dentro del sistema de English Live. Realmente eso no hay problema. ¿Qué pasa si soy un estudiante principiante? Bueno, no te preocupes, no estás solo. Nuestra escuela está conformada por 16 niveles. Obviamente aquí, si eres principiante y de plano no sabes ni decir hello, pues obviamente vas a empezar de cero. Si tú sabes ya inglés, puedes empezar como lo dijo aquí, de un nivel más alto. Porque haces un examen antes de entrar. Muchos de ustedes se pueden preguntar, pero ¿cómo es el examen? Todo es virtual. Todo es por internet. ¿Qué pasa si estoy buscando mejorar mi inglés? Pues obviamente también se puede. Vamos a acercarse a esta pregunta. ¿Qué necesito para estudiar inglés en línea? Dice, ¿en nuestra escuela está disponible a través de tu navegador web? Por supuesto, ocupas una computadora. Eso sí es verdad. Ocupas internet. Eso sí es muy importante. Si no tienes internet, algunas cosas no van a funcionar. Pero lo más mejor es tener internet. También en versión app para tablet, iPad o Android. Para asegurarnos de que tengas la mejor experiencia en nuestra escuela, te recomendamos descargar la última versión de tu navegador, Flash Player y software de Java. Necesitarás una conexión a internet para usar en nuestra escuela, aunque puedas descargar algunas lecciones en tu tablet y estudiar cuando no estés conectado. Eso sí es verdad, pero no todo. Lo más recomendable es tener internet. Unos micrófonos y altavoces o audífonos es lo correcto. La verdad sí es verdad. ¿Me ayudan si requiere asistencia? Pues sí, sí te ayudan. ¿Qué herramienta de estudio dispones? Pues aquí viene todo, ¿no? Acerca de los profesores. Bueno, sí es verdad que tiene profesores de todo el mundo. Eso sí es verdad. ¿Cómo funcionan las clases en grupos o en privadas? Vamos a leer esta parte porque sí les voy a decir cómo está el show. Las clases en grupo comienzan cuando menos cada hora, 24-7, y durante las horas pico encuentras aún más hablas disponibles. No hay necesidad de reservar tu lugar, así que puedes asistir sin necesidad de planear tu día. Nuestras clases en grupo cubren un tema diferente cada día, así puedes saber de antemano qué lenguajes se estarán usando por si quieres preparar algunas frases de antemano. Las clases son impartidas por un profesor experto, además serán acompañados por hasta 6 estudiantes de todo el mundo con tu mismo nivel. Tu profesor te hará preguntas y cualquier estudiante puede responder. No te preocupes por cometer errores, esto te dará progresar más rápido. Tu profesor te enviará retroalimentación por escrito y sugerencias después de cada sesión. Las clases en grupo son una forma muy social de aprender, además de escuchar a personas hablar inglés con diferentes acentos en una invaluable forma de prepararte para comunicarte en el mundo real. Esto sí es verdad de que cada hora se abre una clase. Ya las clases vienen programadas, ¿a qué me refiero que vienen programadas? Quiero aclarar que estas son las clases grupales, zonas grupales. Cuando son clases grupales se refiere que otras personas van a tener acceso a esa sala. Vienen programadas toda la semana. Por ejemplo, el lunes se va a hablar de sport, por así decirlo, ¿no? Deportes, sport, ¿no? El día martes se va a hablar a lo mejor de, no sé, food. El día tres se va a hablar de vacation, ¿no? Y así cada día ponen temas diferentes. Acorda al nivel que tú estás, se te abren esas, como esa agenda. Si estás en un nivel uno, pues va a haber cosas relacionadas con los niveles uno, niveles dos y así sucesivamente. Eso sí es verdad y no es necesario así como apartar el lugar o decir, ah, me voy a esperar a apartar el lugar. En cuanto es, faltan unos dos o tres minutos de la hora, te dice, próximamente se inicia clase. Entonces tú entras y entras como a un tipo aula. Es decir, dentro se abre un sistemita donde está un cuadro donde se va a ver el maestro y un tipo chat. Parecido a un YouTube, imagínense que estás entrando a YouTube y en la parte del lado izquierdo está el video. En la parte derecho pueden poner un chat y ya se empiezan a ver, pues, lo que el maestro está diciendo y todas las personas que están. Eso sí es verdad. Ahora, referente a las clases privadas. Son sesiones de 40 minutos donde tendrás atención personal de un profesor experto. Las clases están disponibles todo el día. Todos los días, aunque debe reservar con un mínimo de 24 horas de anticipación. Es tu tiempo y tu elección, así que puedes pedir estudiar un tema específico o dejar que el profesor decida. De todas maneras, tu profesor de inglés nativo o bilingüe calificará a preparar una clase diseñada acorde a tus necesidades y nivel actual. Durante tus clases recibirás correcciones y explicaciones y retroalimentación por escrito al finalizarla, así como áreas sugeridas para mejorar antes de la siguiente clase. En esta atención personal, la que hace que nuestras clases privadas sean el método más efectivo para desarrollar tus habilidades y confianza. Todos nuestros profesores están capacitados para enseñar y dar soporte en línea, así que puedes estar seguro de que están en las mejores manos. Bueno, esto sí tiene mucho que desear, la verdad. Son 40 minutos. Estos no les podría decir si realmente son exactamente en 40, pero es el tiempo que tienes tú para tener un profesor de manera individual. Desgraciadamente aquí sí ya vienen agendados los maestros. Los maestros ponen, por ejemplo, cupo, tal día y tal hora. Entonces ahí sí puede chocar porque no es como que los maestros estén un 24-7 para de manera individual, no. Eso es totalmente falso. Esa es mentira. No es como el grupal en el cual sí puede haber muchos maestros. Ya para particulares no. Están muy limitados. Entonces, pues, la verdad en ese sentido, es mejor entrar al grupal. Es mejor entrar al grupal que al individual. Porque los tiempos no van a ser acorde a los tuyos a veces. Lo de la recomendación, tanto en el grupal como en el otro sí se tiene que dar. Y sí se da. Y bueno, pues aquí te mencionan algunos ejemplos de supuestamente personas que están aquí. La mayoría, pues, va a hablar bien, ¿no? Se entiende. Pero, pues, no te dan lo que necesitan, las promociones. Pero dices aquí, ah, ver promociones. Le damos tiki-tiki y le dimos clic a los planes. Vamos a darle a los planes. Y vamos a darle, a ver, a ver. No, no, no aparece nada. Es lo que acabamos de leer. Ok. Vamos a ver promociones. Y ahora te explicamos cómo entrar. Bueno, dice English Live. Tenemos una prueba de nivel para mostrar tu nivel correcto. Tenemos clases profesor. Ok, ya ya, cana un idioma. Pues, prácticamente tienes que poner todos tus datos para que te digan la información. Así es que no hay forma de saber sin entrar. O llamar al número de atención. En este caso es el número de los Estados Unidos Mexicanos. O por medio del servicio de chat. Si tú le das aquí en entrar, vas a entrar cuando tú tengas tu clave y tu correo electrónico para entrar al sistema de English Live. Bueno, ya que tú llenas todos los campos y le das enviar, te van a hablar por teléfono. Bueno, ya que te hablan por teléfono, ahora sí, pues te van a mencionar todo lo que contiene este curso. Ahora, voy a hablar ahora sí de mi testimonio y qué fue y cómo resultó. Bueno, yo hice esto y me metí a esta página que ustedes están viendo. Leí todo lo que ahorita yo leí. Yo lo leí al 100%. Obviamente la página leí prácticamente todo. Todavía me puse a leer las partes de abajo. Leí todo, todo, todo leí. Antes de tomar una decisión. Leí las condiciones. Contribuciones, todo leí. Política de privacidad. Todo tuve que leer para ver de qué trataba. Puse los datos, puse mi nombre, mi apellido, mi correo, teléfono. Y no tardan ni un minuto cuando te hablan por teléfono. Una ventaja que sí le veo a English Live es que si tú pones, por ejemplo, que eres de México o eres de Honduras o de Estados Unidos, es que te hablan personas de ese país. Y eso es bueno, porque todo lo engloban a tu país. Eso significa que tienen un call center en cada país. Nada más el call center. No significa que tengan oficinas. Hay muy pocas oficinas de English Live y la mayoría están en Estados Unidos o en Europa. Tiene ventajas porque si tienes algún problema sí pudieras ir a esas oficinas. Pero los que estamos en Latinoamérica o Centroamérica o parte de Norteamérica, pues no. Todo es por teléfono. Pero sí tienen un call center de acuerdo al país al que tú elijas. Y eso es bueno porque mínimo todo es hablado y es utilizado las reglas, las normas en base al país en el que estén. Entonces aquí no tienes que hacer conversiones de, ah, ¿están dólares o están en tal moneda? Todo es a tu moneda. Ya dependiendo del país el que tú eres, pues te van a decir qué moneda es. Entonces prácticamente pues yo llamé por teléfono. De hecho casi se cumple un año. Bueno, ya casi un año. De hecho ya es casi un año desde que yo elegí tener este sistema. Llamo por teléfono. Bueno, me llaman por teléfono y me dicen, pues bueno, no sé, fue la novedad, bla, bla, bla. Pues como todo, ¿no? Te tratan de hablar bonito, etcétera. Pero al final de cuentas lo que quieres es saber el precio, ¿no? Hay tres tipos de precio realmente. Está el precio de un año. ¿Qué se refiere a un año? Es decir, el sistema solamente lo van a abrir por un año. Si hoy lo contratara yo, por ejemplo, para el siguiente año de ese mismo día, se cierra el sistema y ya no puede entrar. Así tengan la clave y ya no puede entrar. Está automatizado para que un año funcione. Entre o no entre, yo tengo de todas formas que pagar. Ya sea que pague por adelantado o pago por medio de una mensualidad, pero nada más por un año. Esa es una forma de pagar esto. La otra es por mes. ¿A qué se refiere por mes? Cada mes pagas, pero si tú no pagas ese mes, pum, se cierra. O sea, se cierra. Entonces, a lo mejor es un poquito más absurdo, se podría decir, porque tendrías que estar pagando al mes y mucha gente se le puede olvidar y pues... O no pagó... Porque aquí las formas de pago nada más es con tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Entonces, si no pagas la tarjeta de débito y no le pones dinero, pues ya no se va a poder... No puedes acceder al sistema. Esa es una situación. O la otra es comprar planes individuales, pero eso ya es muy caro. Planes individuales se refiere a lo que a mí me interesa. Como por ejemplo, habíamos visto que está la de negocios. Tú puedes decir, a mí no más me interesa un curso de inglés, pero relacionado a negocios. Pero te va a costar muy caro. Lo mejor es comprarlo por año. Y obviamente, para que no se te haga pesado, te dan dos formas de pago. Pero al contado, es decir, yo pago en este momento todo al contado. O pago en este momento al contado y a veces puede haber promociones. Pero es muy rara la vez que te lo dejen a meses de interés. Es muy raro. Casi no hay ese tipo de promoción. Pero hay promociones de, ok, está al año. Te hago unos descuentos si tú quieres en un mes o dos meses. Y ya después, al mes, vas pagando. O sea, se va proporcionando la cantidad. O sea, eso pues también no está mal para que no pagues todo de un jalón. Entonces, aquí el precio puede variar dependiendo de cada persona. No es como que el precio que me dieron a mí, a ustedes les van a dar. No. Varia de todas las personas. A veces puede ser un poquito más para ti, menos para ti. Muchos dirán, pero pues qué chiste que a algunos les cobren más y a otros menos. Sí, de alguna manera, pero hay que recordar que dependiendo en el momento en que tú lo vas a adquirir, puede haber promociones. Ahorita no hay ninguna promoción por lo que me estoy dando cuenta en este momento que estoy haciendo la información. Pero a lo mejor mañana puede venir aquí que diga, no, pues va a haber un 30% de descuento. Va a haber un 20% de descuento. Entonces, si tú hablas en estos momentos, sí te van a hacer un descuento. A una persona que ahorita lo contrata, pues no hay descuentos. Por lo que veo, ahorita no hay descuentos. Entonces, el precio más o menos al año puede variar. Les puedo asegurar que es más o menos entre $16,000 a unos $25,000. Pero vuelvo y repito, dependiendo del descuento que exista, sí te lo pueden bajar. Un 20% o un 30%, un 40% de descuento. O a veces son descuentos muy pocos, por ejemplo, un 20% o un 30%. Ah, pero a lo mejor tienes más oportunidad de tener clases privadas gratis. Hay que recordar que las clases privadas no siempre vienen en el paquete de que pagues de 12 meses que esté abierta la internet. O a veces te dan, ah, te vamos a regalar 10. Entonces, tú tienes 10 para escoger el día que tú quieras. Si no las usas, pues se pierden. Pero pues ahí tenías 10. Entonces, ya si pasaste los 10 y las hiciste, si quieres más, ya te cobran. Ya de manera individual. Entonces, eso es un tipo de promociones que puede haber. Por ese lado, esos serían los precios. Entonces, ya más o menos tienes la idea. Yo te recomiendo que al final de cuentas, si tú estás interesado en entrar en English Live en este sistema, pues realmente sí tienes que llenar los datos y que te digan a ti cuál va a ser. Porque es algo individual. Si se individualizan mucho. La forma de pago, ya saben, es esta tarjeta de débito, tarjeta de crédito. La verdad, no van a tener ningún problema con la tarjeta de crédito si llegan a pagar. Es nada más el pago que es al mes y punto. Pago que es al mes y punto. Pago que es al mes y punto. Si yo en particular les recomiendo que contraten nada más por un año. Por un año. Que es que sea un año y hasta ahí. Y especificar que no más quieren el año completo. Porque también hay una modalidad que si no dices, que te dicen, ah, es el año, pero si por alguna razón puedes seguir unos seis meses más. En lo particular no escojan ese, escojan el del año, ¿no? Esto para que no se vean como que, ah, estás pagando otro mes más. En lo particular yo nomás un año pues para probarlo. Porque me salía más caro hacerlo por mes. Dije, no, pues lo quiero ver cómo está el show. Pues a lo mejor en un mes no me alcanza, ¿no? Entonces fue un año y hasta ahí mejor. Al final de cuentas yo entré para probar y a ver si me funcionaba a mí. Ahorita les voy a decir si me funcionó o no tanto. Entonces ya vimos formas de pago y que forzosamente tienes que dar por teléfono. Sin duda. Ahora, muchos de ustedes se van a preguntar, ok, ¿qué pasa con las tarjetas de crédito? No se preocupen porque la tarjeta de crédito no vas a tener ningún cargo adicional. Es lo que se te dijo y punto. Otra cosa muy importante que sí tienen que saber. En el momento que vas a pagar, si en dado caso que pagues con tarjeta de crédito o débito, en ese momento ya tienes el curso también. Entonces en ese momento te van a enviar tu clave, tu correo electrónico que tú pusiste en esta parte. Y ya vas a poder acceder donde dice entrar. Ya que entres, lo primero que vas a ver es un examen de nivelación. Yo la verdad preferí, dije, si voy a pagar un año, voy a pagar de cero. No quisiera pagar por niveles más altos, sino tratar de echármelo todos los niveles. Puedes hacer el examen más o menos para saber dónde tú estás, si tú no quieres empezar de cero. Está bien, es válido. Y eso lo puedes hacer desde el momento en que entras. Ya en el momento en que entras al sistema se va a configurar todo ese tipo de situaciones, como los audífonos, todo eso. Ya que entres y todo al sistema, pues ya prácticamente, ahora sí que, aquí por ejemplo, iniciar sesión, email, contraseña y entrar. Y ya, entras al sistema. Ya lo que entras al sistema, hagan de cuenta que es como, ¿cómo les diría? Pues como unidades, como si estuvieras en un blackboard, aquellos que han tenido un blackboard en su universidad. Pues están las unidades, están los textos y ya. Ahora, ¿cómo es por dentro? Bueno, obviamente pues no puedo mencionar la parte adentro porque pues entonces sí, ahí sí, porque va a haber derechos de autor y toda esa situación. Pero dante cuenta, vamos a suponer esta imagen. En esta imagen, te viene por aquí, por ejemplo, todas las unidades. Tema 1, 2, 3. Si tú le das a tema 1, te aparece un video, por ejemplo, aquí. Un video en el cual, pues obviamente todo está en inglés. Las instrucciones están en español, pero todo ya está en inglés sobre los videos. Primero te aparece aquí el video. Y en la parte derecha te va apareciendo lo que van diciendo en letra. Por ejemplo, dice, hello. Y aquí dice, hello. Y así para que tanto escuches el audio como veas lo que se va diciendo. Y puedes repetirlo aquí de manera individual. Ya que pasa el video, a veces haces ejercicios en base al video, como un mini examen. Que respuesta A, B o C. Y ya vas eligiendo cuál. Y así, video, hice un pequeño ejercicio. Otro tipo de ejercicio es de relacionar columnas. Que este lo pongas acá, este acá, este acá, español, inglés. O formes frases, o leas texto y salgan imágenes. Y aquí como un mini examen. Todo el curso es así. Es en la parte de los videos y en la parte de los ejercicios. Ahora, referente a los videos de grupales. Hagan de cuenta que aquí están los temas así. Y luego está un video así como este. Y ya sale la persona, el maestro. La verdad, los videos, los grupales, sí están bien. Las clases grupales sí están bien. Ah, como aquí. Aquí está, así sale. Está esta información del maestro. Aquí están todas las personas que están en la sala. Y el maestro pone una, como un pizarrón. Con una lectura. Y aquí va poniéndole anotaciones. Y así te la llevas. Y aquí tú vas saliendo. Los maestros, la verdad, eso sí es verdad. De 24-7, siempre, cada hora, hay un inicio de clases. Entonces, como les dije, hay un tema. Y ya pues tú vas entrando. Ese sí vale la pena, la verdad. Referente a la privada. La verdad es que nunca pude tener una clase privada. Porque los horarios, los maestros ya los tienen disponibles. Ya nomás tú eliges si está. Y la verdad, pues yo no, era cuestión de mi trabajo. Entonces, sí están limitados de horario. No es así como 24 horas vas a encontrar al maestro de manera privada. No. Normalmente, en un horario de 8 a 5, por así decirlo. Y pues tienes que ver que coincida con tu día y tu hora. Pero pues, la mayoría de las personas, yo creo que vamos a trabajar. Entonces, de plano, no se va a poder. Muy raro que pueda haber alguien de fin de semana. Entonces, la verdad, clases privadas no lo recomiendo. Bueno, para mí no fue muy bueno. Porque nunca pude tener una clase privada por los tiempos. Entonces, ahí ese sí sería un problema que puedes tener. Los tiempos. En la grupal no importaba. Porque podías entrar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y siempre va a haber alguien. Recuerden que este English Live es a nivel mundial. Entonces, hay muchos maestros. Yo sé que los que están en Europa, pues, es de día. Los que estamos en América es de noche. Pero en cuestión grupal no había problema. La cuestión era en las privadas. Entonces, en las clases privadas, la verdad, mucho que desear. Y no lo recomiendo por ese lado. Soy honesto. Referente a cómo terminan las unidades. Pues, sí, vas terminando las unidades y se van abriendo las otras unidades. Si no terminas una unidad, no puedes ver lo demás. Entonces, pues, eso es parte de, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo comentarles? Sí existe un chat así como un tipo Facebook interno dentro del sistema de English Live. Pero la verdad es insuficiente. La gente casi no entra. Yo traté de hacer amistades, pues, para aprender inglés más, etc. Pero no, la verdad, no te contestan. Como que casi no están. Como que la mayoría se centra de forma individual. Y está bien. O sea, al final de cuentas es algo tuyo, ¿no? Yo, la verdad, esperé que hubiera como un tipo... Como cuando entras a un latichat, por ejemplo. Entras a un latichat y que hay un montón de gente. Siempre hay gente hablando. Yo pensé que era así, pero no. Pero, desgraciadamente, no es así. Por ese lado, pues, tampoco no es muy bueno. Otra cosa. Desventaja que yo le vería. Pero eso ya depende de cada quien. Por ejemplo, estás viendo el video, ¿no? Y ya sale el video. Y ya salen las anotaciones. Puedes volver a verlo. Sí lo puedes volver a ver. Pero no hay forma de que como... Que lo puedas volver a hacer el ejercicio y ya no se puede. Entonces, pues, esto a veces es una pequeña desventaja. Porque repasar como que no es tan cómodo. No es tan cómodo repasar. Entonces, me había una desventaja yo ahí. ¿Tiene diccionarios dentro del sistema? Sí, pero un poco extraño en los diccionarios. Viene el vocabulario de cada unidad. Por ejemplo, aquí. Hello. Hola. What's your name? ¿Cómo te llamas? Vienen las palabras. Todas las palabras y su español. Y para que digas con los audífonos cómo se dice. Le creo que el diseño dentro está muy... No sé. Le hace falta algo. A mi punto de vista. Pero claro. Aquí ya depende de cada persona. Habrá otros que digan. No, a mí sí me gustó. Sí, es cuestión a lo mejor de gusto, ¿no? Como que no es tan interactivo como dice ser. No es tan... A lo mejor la navegación. Le hace falta como una actualización. No sé. Esa es la parte, digamos, de la página. Es lo que hace falta. Está... No sé. Siento que los recursos... Obviamente, una escuela así, online. Pues los recursos son más baratos, ¿no? Solamente tienes que contratar los servidores y las páginas oficiales. Y pues respeta las leyes de cada país. Pero no le meten cosas a la página. Pues eso es lo que yo diría que hay que hacer actualizar. Por ejemplo, así como ven esta parte, es como sale el video. Digo, no está nada mal, ¿no? Pero creo que le faltaría algo más interactivo al diseño. Muy aquí nomás sale el nombre de la persona y ya, ¿no? Aquí debería haber un chat parecido así. Donde están todas las personas hablando. Pero no, nadie se conecta. Todo es como muy individual. Las grupales sí son poquitos alumnos los que entran. A lo mucho unos 6, 7. La pizarra del maestro, pues con anterioridad, ¿sabes qué tema es? Sí, sí está bien, sí te lo sirve dudas. Eso, la verdad, mil respetos. Sí, está muy bien. Muy bien en ese sentido. Pero en el otro, pues como les digo, así es como está el show. Ahora, otra cosa, ¿me funcionó o no me funcionó? En realidad, la verdad, la verdad, no me funcionó a mí. No me funcionó, tal vez porque no es como un horario exacto. Aquí depende mucho tu persona. No quiero decir que no funcione el sistema. A lo mejor el sistema sí funciona. Pero para mí no funcionó por el horario. Porque, por ejemplo, yo creo que muchos de nosotros, pues también tenemos otras actividades. No solamente es entrar en la plataforma y todo el día vas a estar ahí. Tenemos, pues, actividades que hacer. Tenemos trabajo, otras actividades. En mi caso, yo tengo, de cajón, tengo tres actividades de cajón. O como tres trabajos, o podría decir. No le llamo trabajo porque realmente para mí no es tanto un trabajo. O sea, no es algo que me gusta hacer. Entonces, es tiempo. Aparte, tengo cosas que hacer también de esas actividades. Y aparte, lo típico que todo el mundo hace. O sea, no tienes que ir a tu casa, tienes que ir a limpiar. O sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, las horas eran, pues, al final de cuentas era algo limitado. Y sí, entraba, hacía las cosas. Para entrar a las lecciones y todo eso se me hacía muy fácil. Y tenía el tiempo. Pero a la hora de contactar una clase privada no podía de plano. Porque los horarios, pues, no eran compatibles con los míos. Así es que no tuve la oportunidad de ver uno. Yo no digo que no sea malo. Puede que sea muy bueno y esté muy bien. Pero, sí, puedo y repito. Si es una persona como yo que tiene muchas actividades de trabajo. No vas a tener tiempo para eso. Las grupales sí están muy, muy bueno. Sí están muy bien. Pero, de acuerdo al ritmo de las clases que tengas y las lecciones. Vas a ir entrando a grupos, a más grupos. Otra ventaja es que puedes entrar a una clase grupal ahorita. Y a la siguiente hora puedes entrar a otra clase. Eso está muy bien. Eso sí está genial. Creo que es el tiempo que en particular a mí no se me ajustó. Ahora, muchos de ustedes se pueden preguntar, ¿a quién sí se recomendaría esto? Yo, la verdad, le recomendaría esto a una persona que de plano, de plano, o sea, de plano no puede ir a una escuela física. Esa es una. Dos. A lo mejor no tiene el tiempo para comprar libros o para ir a una biblioteca o ir a un laboratorio de idiomas. O una persona que de plano no tiene nada que hacer y que sus papás le dijeron, búscate una escuela de inglés. Eso sí estaría muy bien. O sea, yo la verdad le recomendaría más para jóvenes, para personas que tienen menos de 18 años, la verdad. Porque tienen el tiempo de estar todo el día pegado en la computadora. Están viendo y viendo y viendo las clases de inglés o los libros, llenando las lecciones. O sea, tienen el tiempo, no trabajan, pues. Yo sé que muchos, a lo mejor English Live, trató de hacerlo para personas que trabajan, pero a veces sale contraproducente. Porque más de 8 horas mínimo vas a estar en un trabajo. O la mayoría, ¿no? Más las horas de transporte. Estamos hablando de 10 horas. O 12 horas casi en un día que no vas a estar en tu casa. De esas 12 horas, 8 horas para dormir. Más la comida. Y si tienen hijos, aquellas que tienen hijos, entonces te va quedando una hora a lo mejor o media hora al día. Entonces es muy poco. Ahora, si bien es cierto, tienes un año, ¿no? Pero, no, no, bueno, a mí no, o sea, a mí no, no me, no es que me haya agradado, ¿no? Este mal el, lo, o sea, no, simplemente a mí, como que conmigo no, no funcionó. O sea, a mí no me funcionó. Yo no digo que porque no me funciona a mí, a otro no le va a funcionar. Puede que a otro le funcione más. Pero a mí no me funcionó. Si tiene las características que yo tengo, de que tiene otras actividades y el tiempo va a ser muy limitado, no te lo recomendaría, la verdad. No lo recomendaría. Si eres aquel, aquella persona que quiere algo más creativo, la verdad, tampoco te lo recomendaría. Yo lo recomendaría más a una persona que, de plano, tiene mucho tiempo libre y que lo único que puede hacer es estar aquí en la computadora. O sea, si yo pudiera estar más de ocho horas en la computadora viendo mi curso, la verdad, lo recomendaría muchísimo. Pero, pues, muchos tenemos que trabajar. Entonces, el tiempo es, se agota, es menos. Digo, tienes casi un año para terminarlo, pero no alcanza el tiempo. Y más si quieres realmente repasarlo, analizarlo, no el típico de, ok, lo voy a pasar rápido, solo por terminar las lecciones. Ya terminé la lección 1, la que sigue, el 2, 3, la que sigue, el 5, 6. Eso no es aprender inglés. O sea, si lo haces una vez y así nomás por terminar, no tiene caso. Pero si terminas una lección, luego lo repasas nuevamente, ya estás seguro y ahora sí. Bueno, pasa la segunda, eso es lo ideal, ¿no? Igual cuando uno compra un curso de un libro, pues lo haces así porque lo vas a entender. Eso sería lo ideal. Pero bueno, en mi caso yo lo haría así. Pues esta es la review y mi experiencia con English Live con respecto a cuestiones de fraude o que malos pagos y eso. La verdad, no, no pasó. Tampoco vi malos comentarios referente a pagos. Jamás, no había comentarios de nada negativo. Pero sí creo que le hace falta más cosas a esta plataforma. Yo creo que no es para todos. No es para todos. Vuelvo, repito. Si es una persona que tiene muchísimo tiempo, sí vale la pena. Ahora, no sé qué tan bueno o malo sea esta plataforma a la de Open English. A lo mejor la de Open English tiene tal vez más material, tiene tal vez más contenido o las clases son diferentes. No sé la diferencia, la verdad. Yo con el sistema de Open English nunca lo adquirí porque esa sí tenía muy mala fama sobre los pagos. Y la verdad, English Lab en ese sentido, todo correcto. Pues aquí está la review. Espero que les haya gustado, servido. O si alguien de casualidad también lo adquirió y a lo mejor le sirvió, que nos diga cómo fue que a él se le sirvió. O también que diga, la verdad, a mí tampoco me sirvió. O no aprendí o sí iba a aprender, pero los tiempos o a mí me costó más caro, etc. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias y esta fue la experiencia con English Lab. Bueno, pues hasta nos vemos y hasta la próxima.